El día de hoy martes nos encontramos limpiando la laguna Guapilo. Ya el día sábado se realizó la limpieza de la parte externa de la laguna, las calles que están circundando la laguna. Se recogieron varias toneladas de basuras, llantas y demás desperdicios. Y hoy, como se tenía programado, se ingresó a la parte de abajo de la laguna, donde se encuentra una gran cantidad de bolsas, llantas, botellas, todo tipo de desechos, también que los vecinos vienen y botan a la laguna. Tenemos más de 120 personas de áreas verdes que están aquí trabajando. Se están sacando las llantas del medio del agua con una canoa. Se las va a disponer por parte de Macruz, en los lugares donde ellos tienen para el transporte y acopio de estos materiales. Se ha procedido a colocar letreros de prohibido botar basura en todo el perímetro de la laguna, en los puntos donde vemos que están más afectados, como manera de sensibilización a la gente. Y si es que vienen vehículos para que vean cuál es la sanción que hay, la prohibición y por lo menos eso permita que no dejen estos residuos.